¡Aquí está! ¡Ay! ¡Muchas lasuras! ¡Ah! ¡Muchas lasuras! ¡Aquí está abierto! ¡Aquí está abierto! ¡Aquí está abierto! ¡Chopermorti! ¡Azo de Plata! ¡Chorkín! 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 ¡Aquí está abierto! ¡I apreciando! ¡Aquí está abierto! ¡Ya entra! ¡Bravo! ¡No! ¡No me ganaste en su bosque. Pero ahora, ¡No me ganaste! ¡No me ganaste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!